¡Suscríbete al canal! Y que ahí realmente se ve en qué estado físico es que estamos. Vamos con la nota. Su presentación de Jai fue notable. Lograron dos paletas de 10, además de ser elegidos como la dupla de los mejores pasos de baile. Jesús y Cindy están dispuestos a liderar esta contienda. Estoy todavía imaginándomelo un poquito, pero nada, estamos contentos. Creo que el esfuerzo siempre tiene recompensa. Y la verdad nos hemos amforzado bastante. Así que ahora estamos acá como te dije para divertirnos. Creo que nos divertimos, nos hicimos bien. A la gente le gustó, al jurado le gustó. Así que tuvimos 10 y nada, estamos muy contentos. El acelerado ritmo con el que las duplas deben bailar ocasionó que la bebita Karen deje su codiciada huella en la mejilla de Edward. Sí, acá estoy, acá estoy. Fue de casualidad, en una cargada, me lo tiré abajo. Está bien, bueno, señores. Llévatela a celebrar. Por las gracias de los que... Llévenme, llévame, cárganme, cárganme, llévame. Al finalizar su baile, Fernando Rocarrey resbaló y se golpeó la rodilla. El torero recibió atención inmediata por parte de los paramédicos. Se me ha hablado la rodilla para... como cuando juega puto y se tapa un costado ahí por acá, la parte de acá entonces ahí prevenir algo un poquito gracias del nuevo oficio me resbalé, me resbalé un poquito pero creo que ahí la tratamos de abarajar lo importante es que tiene bastante actitud al bailar, ¿eh? sí, creo que eso es lo que le ponemos nosotros sobre todo aprender la técnica tratar de desarrollar al máximo y pulir esos defectos con mucha actitud el jurado no fue nada benevolente con el baile de Pierina Carcelén la actriz nunca se imaginó que recibiría una paleta de zinc está molesta a metros te veía con el sueño fruncido molesta porque realmente ¿cómo le van a poner ese puntaje tan bajo? bueno, el jurado sabe lo que hace en verdad a mí me costó un montón el YALF igual por ahí me equivoqué en una cosita y a veces no se ve en tele pero ellos sí lo ven todo entonces, es que se le hace pero la salsa la vamos a romper Rebeca Escribens le siguió los pasos con otro puntaje nada alentador el jurado es jurado no hay problema lo que dice él de verdad de repente estoy un poco pesada no sé, lo veré en la repetición claro, yo llego a hacer la tarea ¿quién te ha enseñado ese baile? el Yai la Chechi la Chechi oye, ¿tú le has enseñado? hace 15 años oye, vieja ¿se parece? Chechi ¿por qué le has enseñado un baile que le han dado tan bajo puntaje? no, no es el baile está lindo muchas veces, no es culpa de la salsa porque el jurado acá se equivoca el Conejo ya está listo para actuar en cualquier miniserie observen su destacada presentación acá la bailo de esto, loco acá va a ponerme Academia, dos por uno full, acostadito, baile teatro también porque ya se improvisó muy bien todo, todo saqué el reloj estoy como la loca andé mi reloj toda mi pulsera nada más perfecto aunque estaba convencida de que su coreografía sería una de las mejores Gisela Ponce de León olvidó todos los pasos no, muy mal nos hemos olvidado era la que más segura teníamos es una pena porque era una coreografía linda bueno, así pasa a veces ¿no? pero la me envío son cosas que pasan ajá bueno chicos arriba el entusiasmo ya, prepárese para la próxima semana la tanda sea mucho mejor algunos competidores no estuvieron de acuerdo en que Belén retomara su baile debido a una construcción con la animadora ¿se equivocó? ¿realmente se equivocó al ingresar y pidió que repitieran la pista? no, 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 no Gisela estaba hablando y se lanzó la música y yo la bailé al lado porque algunos competidores decían no, no, no es válido porque ya tienes que seguir bailando no, porque yo salí a bailar y cuando la escuché a Gisela que habló, paré yo salí igual miren, yo salí a bailar igual pero Gisela habló entonces dije no, algo pasó no, no, sí, sí es cierto y lo coordinaron ahí en el momento lo cierto es que a algunas parejas le fue pues mejor que a otras ¿no? como el caso de Gisela ¿no? qué impotencia como ella decía Gisela hemos ensayado súper bien toda la semana y de repente en el momento que estamos ahí en la pista que realmente es minuto y medio menos de dos minutos pueden olvidarse de los pasos y ya con ellos mismos pues sienten una pequeña frustración pero acá viene toda la semana para que ellos puedan ensayar y bueno hagan una buena presentación también el sábado